Para afrontar los retos de crecimiento que se avecinan en Ibermática, queremos y necesitamos contar con los mejores profesionales del mercado. Para lograrlo, hemos lanzado el proyecto Dinamización de la Organización. Las personas lo son todo, porque la tecnología la tenemos en todas las organizaciones, y realmente quien hace la empresa es la persona. La meta que queremos conseguir con la dinamización de la organización es precisamente que los profesionales que estemos dentro del grupo nos sintamos que evolucionamos con los mismos retos que tiene el propio negocio. Dinamizar es mover, es movilizar a las personas en determinadas áreas para un objetivo común. Ibermática está adoptando medidas para fomentar una cultura de la gestión de personal. Yo creo que el mayor reto que tenemos que abordar del plan estratégico 2007-2009 es precisamente la armonización entre los intereses de la compañía y los intereses de los profesionales. Desde el comité no entendemos la compañía de manera separada, profesionales y dirección. Las estrategias deben ser lo más coincidentes posibles. Lógicamente habrá puntos de desacuerdo y puntos de acuerdo. La comunicación interna es fundamental para que la empresa sepa lo que pensamos y lo que queremos los profesionales y para que los profesionales sepamos lo que la compañía quiere de nosotros. El desarrollo profesional es un compromiso público. Por un lado el profesional tiene que indicarle a la organización cuáles son sus expectativas, tanto profesionales como personales, y por otro lado la organización tiene que ofrecerle oportunidades al profesional. Pues bien a través de las vías de carrera, identificando y gestionando el talento y planteándole las acciones de formación adecuadas. La evaluación del desempeño supone un procedimiento sencillo en el que los profesionales se reúnen con su responsable a través de un calendario establecido anual y donde se cuentan no solamente el día a día, sino se cuentan un poco más allá y las expectativas que cada uno tiene desde su punto de vista, tanto el profesional como el responsable. Cuando tenemos problemas encima de la mesa, que los tenemos todos, siempre suelen estar vinculados con personas, con comportamientos, con los conflictos que crean, que provocan o que resuelven. Con las ideas, con la forma de hacer... Siempre son personas, alrededor siempre hay personas.